Bienvenidos una vez más a Maleta y Viaje. Continuamos con nuestra pequeña guía de Venecia y hoy te queremos enseñar las diferentes formas que tienes de moverte por esta preciosa ciudad. Y no, no hablamos de autobuses, ni de cercanías, ni siquiera de bicis. Venecia es única, es especial, incluso una forma de moverse. Aunque la mejor forma de conocer Venecia es caminando, hoy te vamos a contar otras opciones que hay para moverse por Venecia. Para moverse por Venecia tenemos un precioso de transporte, el más conocido y el típico es la góndola. El precio es un inconveniente, vale 80 euros, un paseo de 30-40 minutos y si es de noche 100 euros. Para construir las góndolas se utilizan unas 280 piezas de hasta 8 tipos diferentes de madera y se hace de manera artesanal. Suelen medir 11 metros y aunque no lo parezca son más anchas en su lado izquierdo que en el derecho. Otra forma son las lanchas taxi, que son como estas que tenemos aquí. Tampoco son para todos los bolsillos, son bastante caras. El trayecto desde el aeropuerto al centro de Venecia cuesta entre 100 y 135 euros. Y de Plaza Roma al centro entre 65 y 100 euros. Lo más cómodo es el vaporetto. El billete sencillo vale 7,5 euros. Podemos coger tarjetas que valen 20 euros para un día, 30 para dos y se pueden coger también para 3 y para 7 días. Con esas tarjetas podemos usar todas las veces que lo queramos. Con el vaporetto podrás moverte por toda Venecia y sus islas. Te recomendamos coger la línea que va desde la Plaza Roma hasta la Plaza San Marcos, para poder disfrutar al completo del Gran Canal. Otra opción son los tragetos, una especie de góndolas que se usan solo para cruzar el Gran Canal. Lo utilizan principalmente los trabajadores venecianos, aunque cada vez lo utilizan más turistas como una forma de montar en góndola económica, ya que solo cuesta 2 euros aproximadamente. Lo reconocerás porque es llevado por dos personas, no tiene adornos y la gente suele ir de pie. ¡Gracias! Hola Eduardo. Hola. También hay gente que le gusta ir en kayak. Aquí la cuestión es si es por el agua. Sí, me lo mando por cualquier sitio. Hay overbooking de barcos. Como siempre, esperamos que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya sido de utilidad. Si es así, no olvides darle al like y suscribirte. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.